hola amigos y amigas mi nombre es severiano guerrero ahora les vamos a hacer una receta de brochetas de pollo y camarón para las brochetas es una libra de camarón como 20 camarones dos pechugas de pollo esas las vamos a hacer en cuadritos y vamos a ocupar tengo estos tres chiles el amarillo son chile de campana el amarillo el verde y el anaranjado una cebolla y una calabacita en veces tengo más calabazas pero no más tenía uno esto los lo hago así que nos vamos a preparar para comer en natal es lo que vamos a hacer y de sazonador vamos a usar este que se llama lemon lemon pepper sazon y ahorita se las vamos a preparar a ver cómo quedan lo que vamos a hacer ahorita vamos a picar la pechuga señores en pedacitos y luego nos vamos a preparar vamos a picar el pollito así vamos a hacer pedacitos así de este tamaño para las brochetas están muy grandes pero sacan tres ahí están ahí están ahí están ahí están vamos a hacer este así este así y este así ahí está el pollo le vamos a echar su sanador este es el pollo al gusto señores una cucharadita de sazonador poquito aceite 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 de aguacate aceite de aguacate o de uva ahí está otro poquito así está quedando un poquito más de sazonador este lo vamos a dejar un ratito mientras pico las verduras aquí vamos a echar los camarones aquí son 20 camarones como una libra medio kilo poquito aceite sazonador de limón ahí está un poquito más muy bien esto es fácil rápido lo vamos a dejar ahora vamos a picar la verdura esta la echamos así ya los bien jolgados señores ok ahí están vamos a ver esta calabacita lo que le vamos a hacer es cortar así y la vamos a hacer así le pueden echar más calabazas yo no más tenía una ahorita en el momento vamos a hacer así para que rindo un poquito más luego así en cuadritos miren así más o menos la vamos a echar aquí así quedo así quedo así quedo una calabacita ahora estos chilitos los vamos a hacer en cuadritos así más o menos ahí está ahí están los chilitos así vamos a echar este vamos a echar este vamos a echar este vamos a echar este así en cuadritos ahí está así ahí está así así van a quedar bien ricas van a ver ahí están, miren ahí está, este es el final esta cebolla la vamos a hacer en pedazos esta cebolla la vamos a hacer así, miren en pedacitos vamos a echarle aquí si vieron, así en pedacitos vamos a echarle su aceite un momentito un salador a gusto, miren una cucharada también ya tiene suficiente porque ya tiene el pollo, ya tiene el camarón ahí está al pollo le vamos a echarle un poco de naranja miren para que te haya juguito, también el camarón un poco de jugo de naranja le vamos a echarle un poco mas de asanador al pollo ya vamos a empezar a usar estos son los palitos que vamos a usar para para las brochetas de pollo una calabacita son sencillitas señores, estilo severiano casero miren chilito verde otro pedacito de pollo vamos a poner una cebollita cuatro pedacitos de pollo ahí está un chilito anaranjado ahí está una brocheta así miren y luego unas cebollitas pollito la calabaza pollito pueden ponerle mas calabazas de diferentes pueden ponerle mas calabazas de diferentes ahí está ahí está el pollito un chilito verde un chilito verde estos los van a meter así estos ya están limpios ya los limpie ya saben como en los videos que tengo ahí se ven como los limpio camaroncito así miren ahí está una cebollita esto es fácil vamos a ponerlo ven tres tres, cuatro camaroncitos vamos a poner tres así van a ir si ven si ven hasta la cebolla otro camaroncito calabacita con mucho cuidado porque no se les reviente brochetita así quedaron las brochetas estas son de pollo y estas son de camarón aquí las voy a dejar listas para cocinarlas mas tarde luego al final les vamos a enseñar el platillo como quedaron bien sabrosas señores para que ustedes las hagan señoras, señores en su casa vamos a empezar a cocinar las brochetas vamos a subir a la lumbre vamos a hacer aceite aquí en la cazuela para empezarlas a cocinar a ver ahí está a ver que se caliente un poquito vamos a cocinar primero los camarones vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así y vamos a cuchar a la pan y claro porque está caliente y se aperfea pero ahí va vamos a bajarle poquito vamos a bajarle poquito vamos a echar unas veces vamos a tapar para que se cocine mejor que el caldo se encierre estas son las de camarón aquí van ya las brochetas así están quedando las brochetas de camarón vamos a echar los de pollo miren están cocinaditas así ya están ponemos ahí porque están bien ahí se falta pero ahí van quedando así quedaron las de camarón ahorita vamos a echar los de pollo 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 y 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